Tengo una hija muy inteligente, que para no ocupar las manos, ella apoya el chupete. Hola pollita, ay se te perdió, espérame, 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 espérame. Así acabo de pillar a mi hija, hermosa. ¿Dónde están las manos Sofía? ¿Dónde están tus manos? Ella es muy inteligente, sí, es muy inteligente. Es multifacética, eres una multifacética. Exótica, chupa el chupete y salta ella, en el saltarín que le regaló el Tata. Sí, pues para qué ocupar la mano cuando no la necesitamos, ¿cierto? Eres una rica, eres una rica y te adoro, sí. No, ahí está, mira, ahí está. No, se te cayó, se te cayó, mira, aquí está. Aquí está, oye. Gorda, ahí está. Peekaboo. ¿Dónde está la otra manito? Sofía, la otra manito. Saquemos la otra manito. Ay, mami, que me gusta saltar, que me gusta saltar. No, pero no, oye, oye. Ay, mami. Tenlo ahí adentro, tenlo ahí adentro, tenlo. Eso cualquier lado sirve, ¿cierto? Cualquier lado sirve. Tómalo con tus manos, tómalo tú, con tus manos. Con las manitos, toma el chupete. Claro. Ahí está, Sofía, mira. Ahí está. Ahí está, toma el chupete. Cuidado con el ojo. Cuidado con el chupete.